No, 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 claro que no, no, no. ¿Vas a hacer un niño bien? ¿Vas a ver un joven bien perforzado? Claro que sí. ¿Vas a seguir firme en las redes? ¿La integridad va a ser importante? Sí, sí. ¿Pero ya no quisiste ser sacerdote? Pues mi sueño siempre ha sido hacer esto. O sea, yo me siento que lo miro es el escenario. A ver cómo haces para seguirnos sorprendiendo y ganándote el músico y ganándote el cariño. Gracias. ¿A ver, Pase? Yo te doy el Pase también. Dios te ama. Y quiere que triunfes tú, tú, todos. Lo que más que hay que aprender a ver el chuve en Pase es directamente hoy. Muchas gracias. Tienes tres pasos a tu favor y pasas obviamente a los cuatro de mis. Muchas gracias. Y ahora si tienes que ir a Ecol le podemos decir que es que es padre. Es que es padre. Estás encantado de carísimas cuentas de cable de satélite y todos los lejos. ¿Ahora las ves? Ahora no. Ya no necesitas esos carísimos servicios de cable de satélite. Porque necesitas un servicio de clínica. Ahora puedes ver tus show favoritos gratis a través de emisiones abiertas de televisión. Así es, olvídate de pagar cientos de dólares al año por canales, vía satélite o por cable. La antena HD Digital Free TV es tan fácil de instalar. Solo conecta la entrada de la antena del televisor instantáneamente. Puedes ver los canales de emisiones abiertas para asignar tus programas favoritos. Las noticias locales. Gracias. Gracias.